Hay más porque un motociclista se estrelló de frente contra un auto tipo sedán a la altura del sector de San Fernando, con regimiento de Juan Díaz. Los dos conductores resultaron heridos. Sin embargo, el motociclista se encuentra en condición delicada. Ambos fueron atendidos en primera instancia por personal del Servicio de Emergencias SUME 911 y posteriormente trasladados hacia un centro médico.